Música Hola corazones, ni siquiera les he dado hoy día los buenos días pero es que he estado todo el rato acá en el negocio estaba atendiendo, estaba recibiendo el pedido de los helados el esposito no está, entonces tengo que estar aquí el enanito está adentro y hoy día tiene que hacer sus trabajos de la práctica que le dieron algunas tareitas para hacer entonces yo estoy acá, recién salí a la calle porque andaba la perrita que les comenté y andaba allá afuera, así que le di agua y le di comida y me dejó que le hiciera cariño pobrecita, tenía sed, tenía mucha hambre es que como está amamantando, entonces claro, necesita alimentarse mucho más y seguramente los maestros le dan alimento, pero no es suficiente algo tiene por lo menos ahora en su guatita y tomo, tomo alta agüita, más rato de nuevo si la veo por aquí le voy a dar agüita voy a buscar algo, como un tachito para colocar algo, un recipiente voy a colocar algo en la calle para dejarle agüita fresca eso ha sido una mañana ahí movidita, vendiendo, haciendo cositas pero nada, aquí andamos trabajando como todos los días estaba también terminando recién de contestar los comentarios que me han llegado hasta el momento porque aprovecho estos ratitos y voy contestando, porque si no se me acumulan demasiado y después me cuesta mucho contestarlos, me duelen mucho los ojos así que me puse los anteojos y me puse a responder sus comentarios muchas de ustedes me dicen que les envíe los chocolates, que no me los coma que es un martirio, no, corazones, yo jamás podría hacerle eso a ustedes que ustedes engordaran comiendo chocolate, no, 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 no prefiero yo sacrificarme, corazones, para ser una bolita comiendo chocolate pero que ustedes no, corazones, conserven su figura, no se preocupen yo voy a sufrir por ustedes les estaba hablando cuando venía un cliente les decía de que hay muchos corazones mágicos que son nuevos que se han suscrito hace muy poquitito y les doy la bienvenida también se han estado poniendo al día con los vlogs antiguos donde me ven ahí que aparezco con el pelo largo parte de mi familia que ya no está, que era fundamental también aparece ahí en esos vlogs así es que las que me quieran conocer vayan a visitar los primeros vlogs de verdad que les van a gustar ahí ver cómo era yo antes cuando era joven pero bien aquí andamos ah, me preguntaban que quiera la maquinita que me llegó ayer esa es la maquinita es un centro de pago corazones aquí se pueden pagar todas las cuentas se llama sencillito se puede pagar la cuenta de luz, agua, cable de tiendas comerciales un montón de cuentas entonces si las personas no tienen que ir ponte tú acá al centro de Wynn o al banco o algo entonces simplemente vienen acá me traen su cuenta yo leo el código con esta maquinita ven, con esta pistolita y pueden pagarnos todavía no está habilitada porque tenemos que esperar creo que son tres días más o menos porque se demoran para venir y darnos la capacitación nos tienen que capacitar para utilizar esto para saber bien qué qué es lo que podemos recibir lo que no cómo se hace para el pago todo si recibe tarjeta en efectivo en fin ahí nos van a avisar nos van a enseñar pero es un tremendo avance acá para el negocio porque nosotros antes ya teníamos uno otro que es caja de cine que se puede depositar se puede retirar dinero también se puede pagar cuentas pero no tiene convenio con todas las casas comerciales ni con todos los lugares para pagar entonces no está tan completo ahora con este está mucho más completo ay medio calor de tanto hablar pero nada ahí vamos creciendo yo le comentaba a los corazones de que muchas veces da miedo crecer da miedo invertir da miedo porque como están las cosas hoy en Chile de verdad que da miedo pero es necesario hacerlo si queremos proporcionar un buen servicio y nosotros es lo que hacemos nosotros atendemos a las personas como nos gustaría que nosotros nos atendieran o sea bien no me gusta que me pongan malas caras si me hacen una consulta yo respondo ahora si viene gente que de repente me ha tocado de todo tipo gente muy simpática que llega y yo obviamente correspondo de la misma forma también ha venido gente muy petulante que cree que porque tenemos negocios nos miran mal y yo también respondo de la misma forma no soy tan simpática con ellos como debería ser porque ellos llegan ya con esa antipatía desde afuera esa mala onda y uno se contagia también hay mucha gente y yo les he comentado a todo el mundo yo cuando llegan acá yo los saludo y les digo hola entonces gente que me mira ni siquiera responde entonces al tiro yo veo ahí una barrera que colocan y ya yo también coloco mi barrera y listo o sea si ellos me dicen no se tiene de esto sí no así ya al tiro pesada porque claro si ellos son pesados conmigo yo también soy pesada y si no responden verdad bien yo respondo mal también soy así lamentablemente como les digo nosotros que atendemos como nos gustaría que nos atendieran ese es nuestro lema y es lo que nosotros hacemos ya corazones no les doy más chachara porque si no me pongo a hablar a hablar a hablar aquí nomás y después no terminamos nunca un ratito más nos vemos no sé si hoy día cómo va a estar el vlog del día de hoy de verdad porque voy a estar yo creo que la mayor parte acá en el negocio venadito anda adentro ayudándome a ordenar algunas cosas ni siquiera sé el día que voy a hacer de almuerzo corazones miren quién va a cocinar hoy día él va a hacer el almuerzo ¿cierto hijo? él va a hacer hoy día arrocito ven ahí se va a preparar y va a hacer arroz graneado hoy día ¿con qué va a hacer? no sé voy a ver bueno ahí va a ver pero él va a cocinar hoy día ¿qué le parece? tenemos un hermoso chef en la casa como yo estoy acá entonces él es el que va a cocinar hoy día yo me quedo en el negocio y él me va a ayudar el esposito todavía no ha dado señales de vida y me trajo agüita con hielo ven porque aquí el calor el ventilador funciona está ahí pero me tira el aire caliente lo da vuelta aquí mismo entonces más encima estas máquinas tiran todo el calor también para acá justo donde estamos nosotros y es necesario hidratarse así es que agüita corazones mucha agüita para hidratarse mi chef me está sirviendo hizo arroz con vienecita hoy día así que eso es lo que un plato súper elaborado sí muy elaborado tuvo su complicación es cierto porque había que abrir el envase la vienesa y eso requiere despertí pero él lo logró y nada ahí está sirviendo ven ahí tiene las vienecitas no hoy día vamos a comer pero como en el mejor restaurante del mundo ¿cierto hijito? vamos a probar la mano hoy día de enanito corazones ¿qué les parece? mi chef corazones este es mi súper menú que es de ver hoy día mi cachorrito él nos quiso ayudar miren qué lindo ven él colaboró ahí a su manera pero lo hizo eso es lo importante colaborar ahí está mi lindo esposito ay como hago un viejito a ver hago un viejito a ver hago otro 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 viejito me gusta el viejito a ver otro otro ay qué viejito más feo ya corazones lo dejamos enanito ahí para probar este exquisito se acompaña de un vasito de bebida ven provechito así de bueno estaba el almuerzo de don enano así quedaron los platitos ¿qué les parece? se lució este cabro él dice que fue un plato humilde pero hecho con amor ay cosita rica era un viejito corazones hace tanto calor estamos derretidos voy a partir la sandía la tenía en el refrigerador y vamos a ver qué tal sale deséenme suerte corazones para que salga rica porque esta sí que yo creo que no me la van a querer cambiar así que vamos a ver cómo sale esta sandía ya a ver a ver si la partí bien parece que está sí esta sí que sí corazones miren esta sí que salió buena mmm bien esta sí que sí ahí sí ven miren miren qué ricas mmm la vamos a partir ahora y la vamos a compartir acá con mis hombrecitos eso les vamos a comer sandía porque estamos derretidos ha sido un día demasiado caluroso que condón enano ya estamos esperando que venga esposito y vamos a comer la sandía hace un calor horrible es que no tengo ganas de nada en serio yo te sabe me la como con cuchillo mmm salió muy buena muy rica mmm está de pelitos es la mejor forma de escribirlo está muy buena con esto volví a cobrar fe en el vecino de la sandía vamos a hacer un hashtag que se llame me gusta la sandía mmm y tengo harina tostada le podemos poner esto se espolvorea con harina tostada y se come y queda muy rico está buena 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 la cochinadita y a mí me gusta así porque yo lo voy sacando las pepas ven y me pasa la comida así y me gusta más de repente la comida así que uno toma con las manos tiene otro sabor para comerla directamente con cucharas por ejemplo las papas fritas comerlas con tenedor no tienen el mismo gusto que si tú las comes con la mano estoy segura que están pensando hoy la julia que bolosa mmm salió rico salió rico salió rico y no 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 hola corazones Les hable espontáneamente Porque ella Me está obligando a que les hable ¿Ya? Y que les cuente sobre mi vida Cuéntale cómo te ha ido la práctica Bueno, de partida Quiero que Me dicen tu persona Es malo ese niñito, ¿sabe por qué? Porque me quiere enfocar Que ando con mis chorcitos, miren Entonces yo me estoy tomando aquí en la silla Y así no me puede mostrar No puede No puede Ya Ya Están con un pantalón de pijama Con el sol de té un pantalón de pijama ¿Quién es malo este cabrón? Concentración La puerta habla de sí Ahí está Ya tú estás diciendo Escucha, qué vergüenza Ya estoy haciendo la práctica Empecé el jueves Este es mi segundo día Y me ha ido bien Me tienen haciendo Bueno, yo De más que todas saben que yo Estudio de publicidad Y otras carreras aparte Porque me gusta estudiar Y Ahora estoy trabajando en una empresa de marketing De películas Entonces Estoy a cargo de hacer la promoción Y todo el marketing De una película infantil Así que en eso estoy En eso estuve todo el día trabajando Básicamente Viendo ideas Haciendo análisis Como de proyección De espectadores Viendo cosas de finanzas Igual un poco Así que en ese sentido Me he tocado trabajar arduamente Pero estoy muy contento Con lo que estoy logrando Cuéntale que te van a dar entraditas ¡Gracias, corazón! ¡Eso es genial! Sí, dentro de lo que conlleva Trabajar en una distribuidora de cine Es que me dan entradas gratis Para que vaya al cine cuando yo quiera Con la mamita Para que vaya con la mamita ¿Cierto? Por supuesto En realidad no Pero no importa Así que en eso En eso estoy Es en mi vida ¿Qué más les puedo contar? Dame una pregunta Para que yo pueda hablar más ¿Qué les podemos contar? Cuéntale algo más Así ya me vieron Ya con mi súper pijama Ya este es mi pantalón de pijama Corazones Nada, que estaba nervioso En los primeros días Obviamente, ¿cierto? Porque Algo desconocido Uno siempre le tiene miedo ¿De qué te reí? No sé Es que para reírme Va a ser el video más simpático Para que conozcan Este es el enanito Este es el enanito Y él fue el que me ayudó De antes a encontrar Los videos que tenía perdido Yo dije Por Dios perdí esos videos Menos mal que llegó el enano Hizo por ahí Hizo un medio enjunje Como siempre Y me encontró mis videitos Así que gracias el enanito No, así no te voy a mojar No soy tan cruel Me vine a regar las plantas Corazones Aprovechar Porque estaban secas Las pobres Secas, secas, secas Y tengo una plantita ahí Que me está dando Una arvejita Esta de este tamaño Y tengo cuatro arvejitas Así hermosas Estoy muy agradecida De mis plantas La verdad que en estas condiciones Yo no sé cómo Es que me dan frutitos Pero algo me da ¿Sí? ¡Ay! Miren qué cosa tan tierna ¡Pollito! ¿Ah? ¡Pollito! ¿Qué más? ¡Qué tierno! Pero dígame que no es tierno el cabro ¿Cierto? Miren qué cosita tan rica Ya Ya por último Mándale besitos No, matré mi súper pijama A ver si me van a ver ahí Van a saber Cómo es mi pijama Y qué siendo más cómoda Corazones ¿Ven? La piernita pelona Más cómoda ¿Cierto? Total Nadie me ve Solamente ustedes ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? Unas mil Mil doscientas Mil trescientas personas Ah Una minucia ¿Cierto? Casi nada Esto ¿Qué más puedo contar? Cuéntale lo maravillosa Que soy como madre Háblales de mí De lo fantástico Que es tenerme como madre ¿Cómo están? Ya no sé súper bien Muy simpática Muy amable Y eso en general Ya después te pago Por hablar bonito de mí Gracias Ya Después tenemos que arreglar Porque todo esto ¿Ustedes creen que esto es gratis Que esté hablando bonito de mí? No Todo esto tiene un costo ¿Ahora puedes tirar la vuelta Para arriba para que llegue? No Ahora no puedo Después nos mojamos Se moja el teléfono No se puede Ah, es chispita No, hasta ahora no No se puede No, que voy a estar tirando chispita No se puede Chispita No, nada Es chispita Hoy después tengo que pedir algo Para comer Ah, cierto Pide algo Pues sí ¿Hoy día va a invitar tú? O sea, no Yo no voy a invitar Sí O sea, voy a invitar la mitad Él va a invitar hoy día Vamos a pedir ¿Qué va a pedir hoy día la danza? Que es Sushi Sushi Muy bien Vean Un niño así Sushi Ya, despídete los corazones Ya se deben estar aburriendo con nosotros Nos vemos mañana Corazones Nos despedimos Un beso gigantesco Gracias por habernos acompañado Por tolerarnos Así como somos nosotros Ustedes saben Somos unos loquillos Ah, somos así Auténticos Ando con pijama Es lo que hay Nos vemos mañana En un nuevo vlog Corazoncito Ya Que descansen Bye Bye corazones Despídete Hay que hablar 30 segundos más Para poder copiar Pero despídete Corazones estamos rellenando Para poder tener más tiempo Para mostrar Para que el vlog no sea tan corto Corazones Estamos rellenando Esto sería así Miren En televisión Apúntame En televisión nos harían así Así Que estiremos Que estiremos Y es lo que estamos haciendo Entonces tenemos que hablar Durante unos 12 segundos más Así que cuéntale un chiste Algo por último En los corazones Ya ¿Qué le dijo? Un techo Otro techo Techo de menos Gracias Corazones Ya con ese chiste Ya nos despedimos Un besito gigantesco Y nos vemos mañana Bye corazones